Vamos a iniciar para ustedes, sean totalmente bienvenidos hoy Y mira nada más Suavecito, suave, suavecito Pan y a pan y a pan y a pan Y el famoso Sikiriki Pan Sikiriki Pan Bienvenidos hoy Dice Pan y a pan Un abrazo Esta noche Los niños desde acá Angelitos Mecatrón Y todos los niños varias Bien locos Las tóxicas de Toluca Entonces yo ya sí Vamos a rector Y va a cortar el club Un abrazo Listo de cumbia Pan y a pan y a pan y a pan Y quiero un pequeño tanqui Con el chuchito y el Luisito Famoso Chiqui Y el Raulito Que baila Que me con la pan Un abrazo Toda la banda más Cerra Aquí vos es el de sí Podiciana La famosa Denise Vamos a orilla y salia Y siempre con la pan Todos los vistalocos Son Lucas El Orgullo El famoso rock La banda son los tiempos Un abrazo Para esta noche Con la voz abella Con la banda de la grespa Huepa maníacos El sueño de Vallecheco Para los que yo vas De bella pan Morrita Perrino roto samurán La beso La ladrecito Los pequeños huepan Y se pegó en la paria El famoso valla Para la bella Diana Siempre Arraso Valle Para dictos Puede ser Callejeros de la diecisiete Famoso poque Y el famoso rincho Quizás Para coquetos Manjateros Y el famoso man Para que no manjes Y ayer Un abrazo Un abrazo María Esta noche Para Los bandemas veintiocho Siempre Panía 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 Y el famoso De que requepa De que requepa De que requeda Diza Panía Sabroso Esta noche Organización de ingenieros De la diecisiete Los famosos Pepis Y chacán Los negocios Sabroso Panía Quizás Ya se te borró Sabroso Ya llegaron Ya salen aquí La fuerza de La organización Y machicota Desartimos del sabor Para el famoso Yaskin Martínez Hasta que lo dejaron salir Y el oso Y el Sony ¿Quién me va a la mania? Échale muñeco Pantama veintiocho Los bolos activos Morritos de la trecis Los morritos ochenta y dos Infieles morenes Sabroso Panía 97 La historia Se continúa Y todos los que están locos Panía Panía Organización Secuatro Para los Y concierenando El famoso Esos Siempre con la mania El Goyo Yoma Sabroso Para Toda la organización Viserable San Pedro Totonete El famoso Siniestro Y siempre con la mania Sabroso Para todas las chicas CNN Chile Chile Y ya que Sus pequeñas Estrella Y la bella Vigay Los Brothers Miranda Y se oye El famoso Pollo Bienvenido La familia La gente Sabroso Para Se bailan Agoniza Se va Para la bella Jesse El club Baila Conmigo Mi papá De Caifán El famoso Altito Echen la chelita En las noches Para Para El solo Vito De la reforma Para La guerra De parte Del mar Con Los Famosos De Mañan Año 97 Llegó El chaval Pequeños Danquis Chuchito Lixito El chiquis El Paulito Enecio El famoso Percho Y Vengó La Mañan Buenas No No Miren Mi gato Más Adelancito Omar Rojas Simplemente Impresionante Ánimo Señores Suavecito Fania 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 Y el famoso Si que le hay que ir Si que le hay que ir Echale Mis Cris Eso es La Fania Y Llegó El chaval Omar Sintas Rock Diz Fania Sabrazo Esta noche Para Sondido La frecuencia Mañan 96 Quizás Este calor Y ya son aquí Y todos los Escuintes Bien Llegó Mañan 97 Tristan Locos Los Malditos De la Tres Y se Me Góna Fania Sabrazo El Cruz Cuatro El Luque Nano El Soy Y se Me Góna Fania Quizás Esta noche Y a los Pequeños Darkies El Chichito Luisito Y a Mamá Soy Chico Sabrazo Para Ayer Le Con La Gente De La Asunción MTP Y Tres Mordillos Bien Lajos Para Escuchar Paco Dos Para Paco Dos Y Llego La Fania Organización Los Niños Energy Dice Pania 37 Pañuelo Marrici Andes Los Reyes De Jalabato Y Nos Acompañan Y Siempre Con La Fania Me Llego Cinco Pue Cinco Pue Regalas Cinco Paletas Como No Las Tengo Me Regalo Cinco Letras Para Nos Patal Pa 28 Los Moros Animos Amigos De Las Tres Los Moritos 8 2 Infieles Forever Quizás Para La Mosa De Estación Los Derminanda Poño Jesús Y Siempre Con La Paña A Geritos Megatron ¡Sao! Quizás Saludos Para El famoso Compañón Que Hoy Nos Acompaña Para Geritos Gemayá Chantitos Enigmáticos Para Geritos Gemalito Publicidades Alejandrilo Quizás Para Cruz Encuentro Modos Miranda Que Nos Sato Mayas Para Y Todos Cristalocos Para Angel Burge Yobas En 97 Quizás Esta Noche Para Todos Los Reyes Carabato Los Chamangos Malabama Para Los Van A Cristalocos Y Am Que Que Le Tumbe Al Guido De Sabón Siempre Pan 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 Para todos los callejeros De la diecisiete El famoso Epoca es diecisiete Y siempre va la malla Quizás Si tuvieras paletería Te regalo cinco paletas Como no las tengo Te regalo cinco letras Porque te amo Para mi amor La hermosa Lucy Me llevaré el teatro Para los pequeños dragis Suchito y chiquis Patricito y Raulito Y siempre con las varias Abrazos Para la famosa Sarita Independiente de la zona Me luchan todos los chicos boxers Que las turban y vanen conmigo Para echar la chelita Los intentos de cerebro Para la machigona Sensativos del sabor Mi chamaco Y así irmacines El oso shory Y siempre con las varias Sabrazos Hermana de Amallera Todos los escueques locos Sanqueño, chanquis Asimilio, samurái Patricito, samurái Patricito, samurái Patricito, samurái Y los niños tres de acá Sabrazos Pará Organización y maquillero 09 En Chaca 9-11 9-11 Y puro yamaya Patricito, samurái Patricito, samurái Para la niña Para la niña Concilación Y club de la cordillero Organización y el en el car Para coquientos con sal Casi guapos Y siempre con la maña Sabrazos Para carnetitos del futuro Los bocetos bajateros Pequenos naquiles Y siempre con la maña Tiza Sabón Para los bocetos con pan Para todos los cristalocos El obo con la maña Sabón Es la noche Si la fuerza se acerca El mandarnos va Y los amor de la noche Vagabundos 13 Siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Se cree que va Se cree que va Se cree que va Bienvenidos hoy El sonido que Y paña noventa y siete Diza Paña Con un abrazo La copia mamalona Que pegó la paña Quizás El famoso winner Para La máxima potencia Y todos los cristalocos Para carnalitos del futuro Los bocetos bajateros Para la máxima potencia Y el nebria Con los monos tempos Y siempre con la maña Y cabroso Los bro de Miranda Y dan Para César Sergio Calle noventa y siete Y todos los cristalocos Para por hoy Magia Diza Que se baje toda la banda Se van a caer Que se baje con cuidado Agoniza se va Bueno Vamos a pedirle a la banda No se vayan a caer A toda la bandita Bájense con cuidado A ver les mandamos un saludo a todos Para que no se suban Para Melanie Camilita Lupita Villaluz Amor Y toda la onda loca Para Los desordenados forever Los desordenaditos forever Para hijos insoportables Independientes de la zona Para saludar a la Unión De manjeros De Toluquita la Bella Para todos los cristalocos Para hermosa yoda Seña Fascinación Todos los pichas Escuintes locos Pequeños yanquis Y el club Baila conmigo Bueno A ver A ver Ahorita tantito Nomás acomodamos aquí Que ya no se suban Para que pueda Para que podamos continuar Si Sabes que Lo que pasa es que ya se enterró Se ha de haber enterrado Por el peso Bueno Para los pinches reyes Del jarabato Para chamacos Malafama Jarocho bien Y el pinche Gerber Para mi hermosa muñeca Que pasó muñeca Todo bien Vamos a saludar Para morritos de la trece Y de sus tiles Y de mayaca Y paola Luisito El niño cotizado Para todos los club De los olvidados Llegaron auténticos Guapamaniacos veintiocho Porque en España Reyes El Egipto Paraones Para todos los fantasmas De la veintiocho Para toda la banda San Mateo Tengo Llegamos organización Activos KDC Para Juanito Malena Desamparado Forever Super muñecazos Salud para la organización Inastia Carillo La hermosa Evelyn El famoso frigolito mix La pequeña Mario La laca Hermosa luz Vamos a mandar un saludo Para Pimpi La banda del colectivo El mayor Pimpi Pico La famosa de disco Diceo CLBD Dile y seria Para la banda Unilocos insoportables La gente de San Miguel ¡Vámonos hoy! Vamos a revertarnos Una del Perú Como le gusta Marchito Rojas Y se la voy a dedicar A mi gran amiga Jessy Jess El famoso Caifán Naldito Y todo el club Baila conmigo Y la desaparecida Chela Chelina Chela Chelina Chela Chelina Los morritos de las trece, los morritos ocho dos, panamá en el tracho, panamá en la chica, y yo no estaba sin sabor, una estrella y un cometa, me siento muy bien, un poquito suelto, y recoma, dos hijas se demonianas, yo pararece, y las chicas tocan, solamente solo a mi, con sabor, c4, congingos te los olvido, en mi larga, y el toro, y excuadro, como si la sangra y el pico sal Euro, va a la clara, y me siento muy bien, un poquito suelto, y recoma, dos hijas, y panamá en la chica, no estaba sin sabor, año, nada esta'. El famoso Ricardo, se llama Fanny, la hermosa Manny, Disa. Sabroso, la tuya CNDA, los cabos Jota B, amo la beba Manta Xmera. Sabroso, organización activos KDC, con el mismo mamalón, el famoso Rando, famoso Bofeque. Para toda la copomanía, onda loca, para todo el país, para conmoción, la tienda de la copina. Villalú, me siento culpable, con un arte de amor, esto me ha separado, por ejemplo, supermuñecazo. Hablú, me siento culpable, se llama Fanny, Disa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el famoso Si te echaras ese altito serías más caipanes ¡Adiós señores! Mi hermosa Jessy Jess Mi hermosa Chela Chelita Y el más caipan En todos los lugares ¡Adiós! ¡Que lo baila conmigo! ¡Eso es la faña! ¡Y que venga! ¡Que venga el show! ¡Quizás! Para todo el club Latinos Para niños latinos Y siempre con la faña Y la tóquica de Toluca El sonido de un go El cariño, la moda y Jessy Para nena Brin Mire Fini Y toda la sexomanía Los chicos boxers Y siempre con la faña ¡Siempre con la faña! ¡Siempre! Un abrazo Para creación de Selwyn Siempre faña Para sonido a la frecuencia Que nos acompañan Con la banda de la cuarta Publicidades alejandrismo Los sabidos enigmáticos Adamero y Héctor de Juanito Siempre Día 97 Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y mirandito El famoso Si te saliera Serías Caifán de Caifán Día Sabón La famosa está de loco Para todos los pinches Escuintir locos Bien locos Y todos los pinches a locos Para el ángel bruja Y yo vas Y se pegó en la barra Para el ángelito Tecatrón Que hoy nos acompaña Para niños Tres de K Para el quinto del barrio Ceres Alicito De la banda de la banda Y te ves Sabroso Para todos los pinches a locos Se pegó en la banda Organización Y la de la banda de la bandabird ¿Cuál es el otro? R.C. D.F. Family En la vida en chico de la famosa Carillo Y su muestro Angelito Chema ya Cristal Locos ¡No! ¡Aña! Para pequeños sueltas Como siempre Para abresos, amor, 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 amor A Diana La Pequeña y yo ¡Ahora! ¡Aña! ¡Abrazo! Esta noche Todos dice Locos Y siempre con las manias Para pequeños blanquís El Luisito Chuchito El Pecho Tiquis La famosa Mani Organización de la Cia Carillo La hermosa Belén Frijolitos Mix La Pequeña Mani ¡Ulala! ¡Sabor! ¡Mania! Y son Para Star y Blue Para nos acompañan Para activos SBC Y para Litos Locos Pensacen Diego y Chachorro El Suco Sabona Y Sexo Manía ¡Cristal Locos! ¡Atra vez! ¡Sabroso! ¡Cachito y Tavo! ¡Chícharo! Para Ritalin Y todos los chicos ¡Buenos noches! Para Angelino Samurai Lo bailan conmigo Los gocetos ¡Buenos noches! ¡Cachigapos! ¡Mariomi! ¡Mequeños yanquis! ¡Buenas noches! Impresionante Sonido Fania 97 ¡Cachos! ¡Cachos! ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Y mira nada más! ¡Dedicado a la Fuerza Esteca! ¡Y siempre! ¡Más adelantito, muñeco! ¡Escucha! ¡Un dama delicado! ¡Para mi hermosa Chessy Yes! ¡Mi chela Chelita! ¡Y el más calzón! ¡Altito! ¡Como siempre! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Sigriquipan! ¡Sigriquipan! ¡Porque eso es la afanía! ¡Desde Puebla capital! ¡Y para todo el mundo! ¡Hasta que Dios nos decida! ¡Echale muñeco! ¡Y que venga! ¡Que venga yo! ¡Pania! ¡Es el cabrón! ¡De regreso! ¡Y siempre con la paria! ¡Para chabritos enigmáticos! ¡Los fantasmas! ¡El famoso gero! ¡Un pequeño traje! ¡Luisito, Chichito y Percho! ¡Para Chiquis y Mani! ¡Teleza! ¡Sabroso! ¡Los niños platitos! ¡Para britos, palitos! ¡Y para las! ¡Y siempre con la paria! ¡Sabor! ¡Para Chiquis y Mani! ¡Los chiquitos de baño! ¡Los niños son ideados! ¡Sí! ¡Para chiquitos de baño! ¡Los chiquitos de baño! ¡Siempre! ¡Abrazo! ¡Los chiquitos de baño! Y los niños dan, mi chamato de voz, siempre, hasta brazos, siempre, te van a matar muñeca, mi chela chelita, algo te saben chelita, las calagrima, y mi hermosa Jessica, y el Caipán de Caipán, al dito, dice, Al Moloña de Juárez, de los monos cepos, hasta la eternidad, siempre, panía, 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 y el famoso, Sigue re que va, sigue re que va, sigue re que va, sigue re que va, ya no bailes así, por eso te bailan así así, Dice, panía, 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 pan FAMILIA TRAIDERA, ORGANIZACIÓN ADIROS PEPESIS, PARA COMER LA LATINA, MARSAS CENAS, SABORS, PARA CRATECERON DE LA 17, EL POQUE ES LA PEQUEÑA PUCA, SOCULTA CHULICA Y SELE LUNA, ESTAR Y EN LUZ, COMO TÚ NINGUNA, OJITOS BONITOS, TIEN HIPANTO GUPA GUPA, Y LAS MÁS TÓXICAS, PERO VIENEN DEMONIADAS, SEISO MARÍA, Y LOS CHICOS BOXES, SE MEGÓ LA FAMILIA, LOS NIÑOS DESTRUCTORES, PARA SIEMPRE, FAMILIA, TABLOSOS, ORGANIZACIÓN OZORRAN, PANAMARACOS CLUB BAILAR CONTIGO, PARA YO CERECO AYES, FAMOSO JUNIOR, PARA LA BANACERICOLÓN PELATA, IRMANOS GUACALÁ, PARA VALECIÓN ME FAMILIA, SABOROSO, ANGELITOS YEMAYÁ, EL TADEO, PARA MOLOYA, CHICOS CONCA, LIMONI J.P., TODA LA SEXOMANÍA, PARA MOMOLI CHORIS, PARA VOLANCIA ME FAMILIA, PARA MOLOYA Y TEMPOS, PARA CHAPO YO CENTERI, Y SABOROSO, ME FAMILIA, PARA ME FAMILIA, Y SABOROSO, ANGELITOS YEMAYÁ, EL TAMBOLO, ANGELITOS YEMAYÁ, ACOMPAÑAN, LA DOBLE S, MI COMADRE MISMA, A VER, YA TE DEDICAMOS TRES, OTRA, LA CUARTA, PARA LA FUERTA SEA EL GUINEL, ¿Sí? ¿TEMA DELICADO? ¿OTRA COSITA? ¿UN REFLEISO? ¿NADA? ¡BENANOCHE! MI COMADRE WHILE, SIEMPRE, PARA, 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 Y EL PAMASO, SIEMPRE DIP flour, SIEMPRE HAGA, SIEMPRE HAGA, SIEMPRE HAGA, PORQUE ESO IS LA FAÑA, PORQUE NOSOTROS NO TENEMOS LA CULPA DE TRAIR EL LA SABOR IN LA ¡Sangreo! ¡Sangreo! Y siempre con la familia El Tadeo La unión perfecta, chicos, respecto Los niños san Echlo Siempatía Y compartía El chamato amigo El famoso Misa El patrocinante 저희 ZOO ZOO Aquel niños que aman Ya tableo Aquí hemos casado en 23 Para dysluticampo, valencia Saca espada y hermé Para los niños sin El famoso mar, te van a regañar Chela, 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 Griba Hermosa Ibécila, y el Caipanzón Altino, baila conmigo El sabroso, año 96, al moririo de Juárez El sonridero, los borros termos Y siempre con la familia Chela, sabroso, para la buena que siempre rica Los chicos tocan, mañana 97 Dicen Sabor, angelitos de maya Amorio Juárez, el barrio santiachito Los niños sonrideros, para el que los debatió Organización sonrideros Chicos tocan, chau Ya se te muero, para el video El famoso negro, el TV Mañana 97, la bella me teme La bella me teme Para elementos y no me tóxicas De Toluca, los niños varia Los cocimientos, año 97 Amorio Juárez, el barrio santiachito Amorio Juárez, el barrio santiachito Esa boyos de Javier, se creen de mucha muerte Un saludo Sonido Socaribe Sonido de Imárdelo Amorio Juárez, el maestro de Amorio Juárez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!